Música Durante el año 2000, las personas de California realizaron más de medio billón de viajes entre las diferentes regiones del estado. Para el año 2030, esa cifra se duplicará a casi un billón y la demanda de uso de nuestros caminos y aeropuertos crecerá a medida que la población y la economía sigan creciendo. Música Con la aprobación de la propuesta 1A en noviembre del 2008, California se estableció como un líder en la construcción del primer servicio de transporte en toda América, que busca una armonía con el medio ambiente y una alternativa de transporte para el siglo XXI. Un sistema de alta velocidad al nivel de los mejores que operan hasta ahora en 11 países del mundo. Con una velocidad de 220 millas por hora, una ruta de 800 millas podría transportar pasajeros desde el centro de Los Ángeles al centro de San Francisco en solo dos horas y media. Música El sistema de tren de alta velocidad de California será el proyecto de infraestructura pública más grande en el estado en los últimos 50 años. Esta construcción de último modelo creará más de 600 mil trabajos de construcción y otros 450 mil empleos permanentes. Los trenes de alta velocidad a energía eléctrica traerán grandes beneficios al medio ambiente, ya que utilizan solo un tercio de la energía de un avión por pasajero y un quinto de la energía de un automóvil. Los trenes de alta velocidad ayudarán a California a alcanzar metas de largo plazo para la reducción de emisiones de carbono, eliminando hasta 12 billones de libras al año y reduciendo las demandas de petróleo por 12.7 millones de barriles anuales. Con trenes transportando hasta mil pasajeros, saliendo cada cinco minutos en las horas de más congestión, se espera que de aquí al año 2030 los trenes de alta velocidad transporten hasta 100 millones de personas cada año, 10% del tráfico interregional de todo el estado. Las estaciones de trenes serán diseñadas para conectarse con sistemas de tránsito locales y regionales y aeropuertos. Al establecer estaciones en corredores de transporte previamente existentes, se continuará a promover el tránsito a los centros urbanos para así ayudar a prevenir la dispersión urbana y la pérdida de espacios abiertos. El primer paso en la construcción del tren de alta velocidad de California es preparar el diseño y un informe de impacto ambiental. Leyes estatales y federales requieren que se realice un informe de impacto ambiental completo que garantice que se han identificado, analizado y mitigado los impactos ambientales, asimismo que considere alternativas a dicho impacto. En el año 2005, la Autoridad de Trenes de Alta Velocidad de California finalizó la primera etapa del informe de impacto ambiental para el estado. Ahora, la Autoridad está realizando un informe más detallado que reporte el impacto del proyecto en áreas individuales específicas. Además, la Autoridad y socios regionales están considerando el establecimiento de un proyecto de mejoría de trenes de pasajeros, en el corredor de Altamonte, entre Stockton y San José. Para cada una de estas secciones se preparará un informe de impacto ambiental separado. Parte del proceso consiste en que organizaciones gubernamentales y no gubernamentales reciban comentarios y sugerencias de los residentes que viven en las áreas aledañas a las propuestas para el tren de alta velocidad. Reuniones informativas proveen a las comunidades con información detallada sobre cada sección del proyecto. Y en estas reuniones se escucha, se contesta preguntas y se busca ideas. Un borrador del informe de impacto ambiental será publicado y la Autoridad de Trenes identificará las mejores rutas para cada sección. Habrá oportunidades adicionales para comentarios y sugerencias una vez que la Autoridad de Trenes certifique el informe final de impacto ambiental y apruebe la ruta. A pesar de que la construcción de algunos tramos del sistema local podrían comenzar tan temprano como el año 2010, la parte fundamental de la construcción no comenzará hasta el año 2012. La construcción de trenes de alta velocidad es uno de los proyectos de ingeniería más sofisticados del mundo. Para construir la ruta del tren de alta velocidad en California, se contará con la pericia y la habilidad de profesionales que ya tienen experiencia en la construcción de otros sistemas de trenes de alta velocidad. La construcción de puentes, túneles y líneas de trenes requeridos para el sistema de trenes de alta velocidad creará cientos de miles de trabajos. Algunos de los beneficios del sistema de trenes de alta velocidad serán evidentes. Rutas de trenes existentes serán mejoradas y electrificadas. Se eliminarán cruces de tráfico como así también paradas automáticas que no cumplan con normas de seguridad. Como la construcción continuará, el primer tren de alta velocidad de California empezará a correr en una sección de prueba designada. Los ingenieros se encargarán de garantizar que este complejo sistema de transporte sea el más seguro en el mundo. Se espera que para el año 2020 esté en operación la ruta Anaheim-Los Ángeles a San Francisco. Esta ruta de aproximadamente 500 millas será el tramo principal del sistema de trenes de alta velocidad de California. En los años subsiguientes, se espera completar el sistema de 800 millas que incluirá servicios de trenes que conectarán las ciudades de Mercedes-Sacramento y Los Ángeles a San Diego. Los miembros del directorio de la Autoridad de Trenes de Alta Velocidad de California fueron nombrados por el gobernador y la Asamblea Legislativa. Es responsabilidad de estos el velar por la supervisión y fiscalización del proyecto. Un comité calificado e independiente estará a cargo de supervisar la planificación, ingeniería y finanzas del proyecto propuesto por la Autoridad de Trenes de Alta Velocidad de California. Se realizarán auditorías periódicas por parte del Auditor Oficial del Estado. California está en camino al futuro. Los trenes eléctricos de alta velocidad son la mejor alternativa para satisfacer las demandas de transporte y movilidad del siglo XXI. Este proyecto situará a California a la vanguardia de la emergente economía verde. El proyecto de trenes eléctricos de alta velocidad conectará importantes ciudades, brindará a los pasajeros un viaje cómodo, seguro y garantizará la sostenibilidad del medio ambiente, lo cual pone a California a la cabeza del movimiento de América hacia el futuro. El futuro comienza ahora. El futuro comienza ahora.